Para la última cuestión de privilegio, la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidenta. Aspiro sinceramente a que este tema que vengo a traer podamos estar todos de acuerdo y salir de la cancha embarrada en que a veces terminamos convirtiendo estos momentos. Estamos frente a una situación de una gravedad para la libertad de expresión en la Argentina, como tal vez no hayamos visto en los últimos años, una gravedad inusitada, que es el pedido de una jueza para que un periodista, el periodista Santiago O'Donnell, que escribió un libro que fue publicado en noviembre del año pasado por la editorial Planeta, llamado Hermano, en donde uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri cuenta su versión de la historia familiar. Esta jueza ha pedido, ha exigido al periodista Santiago O'Donnell que entregue en ninguna causa judicial, sencillamente en una operación de pesca y de búsqueda de certezas, a ver si Mariano Macri puede iniciar una causa judicial, las cintas en las que han quedado registradas 17 horas de conversación y que han quedado grabadas las 17 horas de conversación que él ha tenido con el periodista Santiago O'Donnell. Yo entiendo que todos los que compartimos las preocupaciones por la libertad de expresión, que es uno de los pactos básicos, fundamentales, democráticos, constitucionales, de las sociedades de occidente desde hace muchísimos años y de la Argentina en particular, podrán comprender la gravedad de esto que estamos viviendo y que estamos viendo. A nivel nacional hemos defendido la libertad de prensa y la libertad de expresión, aún cuando muchísimas veces hemos sido llevados a terrenos de operaciones mafiosas, de operaciones de servicios de inteligencia, de una cantidad de cosas. Hemos recibido en la Comisión de Libertad de Expresión de esta Cámara a periodistas que han venido a quejarse porque les hemos dicho que tenían actitudes machistas o misóginas, pero todavía no hemos hecho nada con respecto a esto y hoy se vence el plazo judicial para que Santiago O'Donnell entregue esas cintas. Yo aspiro, espero, deseo que realmente podamos llegar a un acuerdo en esta Cámara para repudiar esta situación y para acompañar a todas las organizaciones que defienden la libertad de expresión, como FOPEA, ADEPA y todas las diferentes organizaciones que ya se han pronunciado en contra de esta medida, además de una enorme cantidad de periodistas e intelectuales. Mire, Presidenta, yo conozco hace muchísimos años, obviamente, a Santiago O'Donnell y podría hablar mucho de su libro, de su raigambre como periodista, como editorialista. Tuve el honor de compartir con él redacciones, tuve el honor de ser su editora y tengo el honor de tenernos un respeto y un afecto mutuo. Pero la verdad es que me parece que no es un tema de quién es, porque debemos pensar que esto lo deberíamos hacer en el caso de que cualquiera sea el que esté implicado en una situación similar. Lo que está en juego hoy es tan claramente como la preservación de las pruebas que el mismo periodista puede tener en caso de que lo lleven a una causa judicial. Lo que está pidiendo la jueza es que O'Donnell muestre las pruebas que tendría que llevar para defenderse en caso que alguno de los Macri iniciara una causa judicial. Esto no se ha visto nunca, no se ha visto nunca en el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina. Hemos visto casos de tratar de acceder a las fuentes, de tener que defendernos, y me ha pasado a mí también en el ejercicio del periodismo, de tener que defendernos de diferentes acusaciones en los tribunales. Lo que nunca hemos visto es que exijan, que pidan las pruebas antes de que se inicie una causa judicial. Muchos de los que estamos acá venimos de la legislatura porteña, muchos, yo diría que creo que veo 10, 12, un montón. Evidentemente ha sido un semillero la legislatura porteña, sobre todo para Juntos para el Cambio, Radicalismo y Coalición Cívica. En la legislatura porteña en el año 2013, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió e hizo aprobar con el voto de muchos y muchas que están aquí hoy sentados, una ley de libertad de expresión que en su artículo 11 prohíbe expresamente que se le exija a los periodistas exhibir material que no haya sido publicado o que quieran tener como parte de la información que tienen que llevar adelante. Me parece que es importantísimo que nosotros seamos capaces de denunciar lo que está sucediendo, seamos capaces de acompañar a las diferentes organizaciones en esta denuncia y que nos corramos de cuál puede ser el pleito dentro de esa familia que nos ha tenido acostumbrados a resolver sus situaciones familiares de maneras poco claras frente a la ley. Me parece que no es el día hoy de discutir eso, sino el día de darle un enorme respaldo al periodista Santiago O'Donnell y de exigirle a la jueza Susana Gastaldi que dé marcha atrás con una resolución que daña al sistema democrático argentino. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Cerruti.